Ya, lo primero que vamos a hacer es que luego de haber grabado todo vamos a tener nuestro video aquí Entonces lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar aquí Nos va a preguntar si queremos que coincidan los medios Le vamos a decir coincidir medios para que se pueda ajustar a la resolución de nuestra pantalla Y a todos los pixels, todo lo que conlleva Entonces, si tú te das cuenta, el video si tú lo mueves se mueve con el audio Si, entonces lo que hemos grabado para que veas el video es una versión de prueba La gráfica iría pegadita a la cinto, comenzaría a caer aquí Supongamos que esta es la parte que queremos recordar Porque por algún motivo él no se equivoca Esto es una versión de prueba Se comporta estable Si, entonces tú debes ver en qué parte es donde te has equivocado Si tú te das cuenta, puedes revisar muy bien este cursor Y te puedes ir guiando cuál es la parte en la que te has equivocado Y para tener algo más preciso Con la flechita, toda esta regla que tú ves acá Das click y puedes ir alargándolo O también con él, la parte que está aquí Le das click Entonces, puedes ir viendo en qué fotograma te equivocaste Y justo en la parte que tú quieres recortar Te vas aquí En esta tijerita Y como desde ahí inicia en la parte que tú quieres recortar Le vas a dar la tijerita Y te puedes dar cuenta Que se ha recortado tu video Entonces, volvemos a colocarlo un poco más largo Donde está Y vemos hasta dónde queremos recortar Decide dando play Supongamos que esta es la parte que queremos recortar Porque por algún motivo él no se equivoca Esto es una versión de prueba Justo en esta parte es donde termina el error Entonces, le volvemos a dar aquí a la tijerita Le volvemos a darle a la tijerita Y vemos que nuestro video se ha partido en tres Entonces, se supone que esta es la parte que nosotros no queremos Le damos suprimir Y se elimina automáticamente Y podemos juntar las dos partes del video Entonces, para tener más preciso en la parte que queremos Vamos a darle aquí, play Entonces, vemos que todavía hay una parte que no nos gusta Sí Justo en esa parte Entonces, le damos a recortar Y esta partecita, igual, le damos a suprimir Y vemos que tal queda Se comporta estable Empieza a caer Entonces, vemos que nuestro video está bien Ahora, la otra cuestión que tú me habías preguntado Era de cómo separar el audio del video Le damos clic derecho al video A esta parte Y nos vamos donde dice A ver, espera Vamos donde dice Separa el audio Tanto en esta parte Como en esta parte Entonces, nos damos cuenta que Si quitamos esta parte de aquí Y comenzamos el video desde cero No se va a escuchar nada A menos que nosotros coloquemos por acá el audio La gráfica diría pegadita a la cinta ¿Te das cuenta? Entonces Puedes hacer eso Y puedes ir cambiándolo Juntándolo, separándolo Y todo lo que conlleva ¿Sí? Ya ves Cuál es lo mejor que Cuál es el uso que tú quieres darle La verdad Porque normalmente vienen juntos Para que a la hora de eliminarlo Estés eliminando uno por uno Y por ejemplo Si tú quieres eliminar Alguna parte del audio Le das aquí Igual Recortas Recortas Y se va a separar Se va a separar tu audio Si te das cuenta Podemos que quieres eliminar estos dos Este y este de acá Le das a suprimir Y el audio te va a quedar menor Si te das cuenta Esto es para alzar el volumen Alzar o bajar el volumen Los decibeles ¿Sí? Normalmente es A lo más alto Y Si te das cuenta A la hora de colocarle play Y eso cae Y aquí empieza a caer Más o menos Ahí termino Porque hay un de más sonido ¿Sí? Entonces igual a la hora Ya he suprimido Igual a la hora De exportar Todo va a estar juntos Si quieres le das una revisada Final al video Le das play Ahí por A o B motivos Hay alguna parte Que no te sale Igual lo mismo Jalas Y ves en qué parte Es lo que tú no quieres Solo con este de aquí Recuerda Inicio Y acá te marca final Ves en qué parte Lo suprimes Lo juntas Te vas al final Y ves si Esa es la parte Si te queda bien Esa parte Por eso es que te decían Guarda Uno o dos segundos Como máximo En silencio Y luego sigue hablando Normal Para que a la hora De De hablar Este Se pueda modificar Mucho mejor En el video Si tienes Porque quiero la Neces